¡Hola! Es un gusto estar con ustedes en este primer espacio de Cívica y Ética en Diálogo de Aprende en Casa. Niñas y niños de tercero y de cuarto grado de primaria, permítanme un momento, voy a quitarme el cubrebocas. Recuerden quitárselo por los resortes, tomarlo de las orillitas y guardarlo en una bolsa para cuando lo volvamos a usar. Espero que se encuentren muy bien y antes de comenzar quiero darle la bienvenida al maestro Sergio, que va a estar con nosotros el día de hoy. Hola Sergio. Hola Erick, ¿cómo estás? Te saludo de corazón y pues bueno, déjame. Por favor también. Como las indicaciones tomadas por el resorte. Muy importante Sergio. Por la orillita y en nuestra bolsita. Eso. Perfecto. Muy bien, pues yo estoy muy contento de estar aquí con mucho entusiasmo para conversar y reflexionar juntos y juntas en este primer diálogo de Aprendo en Casa. Perfecto. ¿Qué te parece si antes de comenzar vamos con las recomendaciones que AjoListo tiene para nosotros? Vamos. Vamos a verlas entonces. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo. Listo, recuerden seguir sus recomendaciones y sus indicaciones. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar, Sergio? Perfecto, Eri. Hoy estoy muy emocionado porque comenzaremos con los diálogos de cívica y ética, donde haremos muchas preguntas, conversaremos sobre temas importantes, pero sobre todo, donde niñas y niños son protagonistas y se hará escuchar su voz. Así es, a través de actividades, juegos, cuentos e historias, vamos a reflexionar y a descubrir qué tiene que ver la cívica y ética en nuestra vida cotidiana. Qué bueno que mencionas esto, Eric, porque iremos abordando poco a poco temas de la formación cívica y ética que nos hacen actuar de una forma humana, responsable, comprometida, para colaborar, dialogar y pensar. ¿Y cuál será nuestra primera actividad? Bueno, también estoy muy emocionado, cabe aclarar, ¿eh? Ok, bueno, pues comenzaremos. ¿Qué te parece con un cuento? ¡Ah, nos encantan los cuentos, ¿verdad, niñas y niños? Entonces, vamos a escucharlo y a verlo con mucha atención. Muy bien, vamos a verlo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gisela Figueroa, narradora oral, y el día de hoy traigo para ustedes el cuento llamado El Punto. Es de autor anónimo y dice así. Había una vez un punto llamado Punto. Punto era redondo y hermoso, aunque él no se veía así. Punto iba a la escuela. Sí, a la escuela más alegre y más bonita de todo el mundo. Aunque en la escuela tampoco lo veían redondo y hermoso. Punto se sentía triste, no encajaba, era tan diferente a todas las demás letras. Ellas eran tan grandes y tan sonoras, y él tan pequeñito, tan silencioso, casi inadvertido. Cuando las letras se reunían todos los días para jugar a formar palabras, Punto era tratado como un punto solo, como un punto y aparte. Las letras lo despreciaban por no tener la A de la alegría o la fuerza de la R, por no tener la sorpresa de la O. Y punto, triste, se fue haciendo cada vez más transparente. Cuando estaba a punto de desaparecer, las letras se dieron cuenta de que, sin el punto, ellas no podían ser las mismas. Y es que un día, cuando la I se paró de su silla para ir a escribir en el pizarrón la palabra isla, se vio reflejada en la ventana y se dio cuenta que, sin el punto, había perdido toda su elegancia. Claro, una I sin su punto es como una estrella sin su brillo. Cuando la J vio su expresión, de inmediato se revisó y se dio cuenta de que parecía un simple gancho. Los signos de exclamación también se vieron uno al otro y cayeron en cuenta de que, si el punto no los coronaba, no podían hacer expresiones. ¡Uy! Los signos de interrogación. Se tronaron los dedos. Y es que, sin el punto, no se podían cerrar las preguntas. Y tampoco se podían terminar las investigaciones. Punto. Observaba a todos desde allá del rincón del salón. Y lo mejor fue cuando todas las letras y todos los signos reconocieron que, sin el punto, no se podrían leer los cuentos, porque quien leyera se iba a ir de corrido y no iba a poderle dar ritmo a la lectura. Punto. En ese momento sintió como el color le volvía la cara y la alegría invadía su corazón. Salió de allá del rincón y cuando estuvo ahí, con las letras, se dio cuenta de lo que habían hecho. Le habían compuesto una canción que decía Eres tú, eres tú, el punto y eres muy, muy especial. Eres tú, eres tú, el punto y eres muy, muy especial. Con tu forma nos adornas y nos ayudas a hablar. Si corremos en los cuentos nos ayudas a parar. Uy, punto no cabía de la felicidad y de la alegría. Y fue así como desde entonces las letras y el punto andan juntos por la vida, contando historias, frases y ayudando a escribir ideas a todos aquellos que quieran contarlas. Fue así también como las letras reconocieron que todas son importantes. No importa que sean grandes o bajitas, gordas o flaquitas. Todos somos diferentes. Todas son diferentes. Y por eso somos valiosos y valiosas. ¡Qué bonito cuento! ¿Sí te gustó, Eri? Mucho, mucho. Muy importante además. ¡Perfecto! Niñas y niños de tercero y cuarto de primaria que nos ven y nos escuchan. ¿Qué les parece el cuento? ¿Qué les hizo pensar? A ti, Eri, ¿qué te hizo pensar? Como ya te dije, a mí me gustó mucho porque aunque el punto es muy pequeño, eso no significa que valga menos. Es pequeño y vale mucho. ¡Exacto, Eri! Acabas de decir algo muy, muy importante. El valor del punto, así como el de todas las personas, es muy grande. No importa si somos de tamaño pequeño o tamaño grande, si vivimos en un lugar o en otro, cómo vestimos, nada de eso importa. Todas las personas somos valiosas y tenemos dignidad. ¡Ah, es cierto! Pero a veces lo olvidamos. Por ejemplo, al principio del cuento, punto no se daba cuenta de su valor y de sus cualidades, ni tampoco sus compañeras, las letras. Es cierto, las letras no se daban cuenta de las cualidades de punto, hasta que él casi desaparece. Es cuando todas descubren que punto es importante, es vital. Ellas no serían lo mismo sin él. Exactamente. Qué bueno que el cuento termina bien. Y tanto punto como todas las letras reconocen su valor y sus cualidades. La dignidad humana es el derecho que todas las personas tenemos a ser respetadas y valoradas por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestra edad, sexo, lengua, cultura, religión o hasta condición física. Entonces, todas las personas merecemos ser tratadas con dignidad y a la vez tratar con respeto y dignidad a las demás personas, así como reconocer nuestras cualidades como las que tiene punto. Así es, Erick, muy bien, ¿eh? Oigan, pues la voz de las niñas y los niños es fundamental en este espacio, así que tenemos una invitada muy especial que está llegando el día de hoy para platicar de lo que sienten y piensan también las niñas y los niños. Y quiero que saluden a Gloria. ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, Erick. Hola, Gloria. Hola, maestro. Los saludo con el corazón. ¡Ay, qué emoción estar aquí en este espacio para representar a mis compañeras y compañeros! Gracias por invitarme, gracias. Bienvenida, Gloria. ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien, maestro! Estoy muy contenta de poder participar en Cívica y Ética en Diálogo. Me gusta mucho compartir con mis compañeras y compañeros de tercero y cuarto de primaria. Muy bien, Gloria. Es muy importante que estés aquí, Gloria, para que juntos contemos cuentos, realicemos distintas actividades y, sobre todo, lo más importante, dialoguemos. Así que llegas en el momento preciso para que hagamos una actividad sobre el valor como seres humanos. ¿Qué te parece, Gloria? ¡Ay, muy bien! ¿Qué te parece, Erick? Me encanta la idea. Justo estamos dialogando, Gloria, sobre la dignidad y el valor que tenemos todas las personas. ¿El valor que tenemos por ser seres humanos? Sí, Gloria. Y es muy importante reconocer el valor que todas las personas tenemos y para ello vamos a hacer un experimento. ¡Uy, me encantan los experimentos! Ok, perfecto. Bueno, ahí les va. Primero, fíjense, ¿qué tengo aquí? ¿Es un billete de 100 pesos? Sí. Exactamente. Ok, es un billete de 100. Vale 100, ¿verdad? Sí. Vale 100 pesos. Ahora lo voy a doblar a la mitad. Ajá. ¿Ahora cuánto vale el billete? Pues lo mismo, maestro. Aunque lo doble por la mitad, pues sigue valiendo lo mismo. Cierto, aunque lo doble a la mitad, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora lo voy a volver a doblar. Ajá. Y hasta más chiquito, ¿verdad? Sí, es un cuadradito ahora. ¿Cuánto vale? Pues lo mismo, 100 pesos. Sí, 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 no vale menos. Sigue valiendo 100 pesos. Correcto. Perfecto, muy bien. Aunque lo haga más chiquito, ¿vale menos? No. Ok, perfecto. Entonces, ahora, fíjense lo que voy a hacer. Ajá. El billete de 100. ¿Ahora cuánto vale? Pues, bueno, no ha perdido su valor. Sigue valiendo... Sí, no. Lo mismo. Sigue valiendo 100 pesos, sí. Lo mismo, 100 pesos. Ok. Está hecho bola, pero sigue valiendo 100 pesos. Ok, bueno, entonces, ahora, fíjense. Sí. ¡No, espérate! Ah, caray. Ahora, ¿cuánto vale? Pues está pisado y cochino, pero sigue valiendo 100 pesos. Sí. Ok, bueno. Por último. Sí. Pongan atención. Ajá. Un vaso con agua. Un vaso, sí. Y entonces ahora... Ahora, ¿cuánto vale? Ay, profesor, haga lo que haga, pues sigue valiendo 100 pesos. Muy bien, Gloria, efectivamente. Lo que quiero compartirles con esta metáfora es que cada persona tiene un único y valor especial. Que no importa si somos diferentes, no importa qué idioma hablemos, no importa si somos niñas, niñas y somos niños, siempre, siempre tenemos el mismo valor y somos personas únicas, irrepetibles y valiosas. Ah, con este ejercicio del billete queda muy claro, profesor, porque como en el cuento del principio de Punto, él se sentía como el billete, estrujado, aplastado, sin ser tomado en cuenta, pero Punto siempre va a tener un valor que es importante que reconozca. Así es, Eric. Y tu comentario es excelente introducción para la siguiente actividad. Vamos a descubrir parte de nuestro valor. En los billetes vemos una denominación, pero en las personas, ¿cómo le hacemos? Cuando tenemos una duda como Punto... Vamos a hacer una actividad. Espero él le sea divertida. Para esto, traigo unas hojas y en esta actividad tenemos que reconocer nuestras capacidades y nuestras habilidades. Ah, muy bien. ¿Escucharon, niñas y niños? Vayan por una hoja de papel, un lápiz o colores o algo para que puedan pintar y hacer esta actividad aquí junto con nosotros. Perfecto. Les entrego rápidamente una hoja. Con permiso, Gloria. Con permiso, Gloria. Te entrego una, Gloria. Gracias, maestro. Ok, excelente. Y bueno, lo que vamos a hacer es poner nuestra mano en una hoja de papel. Con tu color favorito vas a trazar la silueta. La silueta, sí. ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. La silueta. La silueta. Muy bien, la silueta. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a marcarla. A ver, voy a sacar de aquí para recargarla. Sí. Ya casi está. ¿Ya? Sí. Perfecto. Ahora, ¿ya la tienes? Casi, casi. ¿Ya tienes tu silueta, Erick? Ya. Perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, pues ahora en nuestra silueta vamos a poner el nombre de nosotros en medio y vamos a poner una habilidad o cualidad que cada uno considere que tiene. Ah, muy bien. En la cual sea hábil. ¿Sí? A ver. Uy, me hacen falta manos. Perfecto. Pero las que tengas más claras, en las que tú creas que eres mucho, muy hábil. Muy buen. Bueno, pues yo voy a poner que soy responsable. Ah, eso es muy bueno. Y sincera. Y tú, Erick, ¿qué vas a poner? Yo, a ver, por ejemplo, ¿una cualidad podría ser que soy amable con las personas? Exactamente. Esa es una gran cualidad, Erick. Bueno, pero no la voy a poner porque ya la dije y quiero que sea sorpresa. ¿O tú, Gloria? Yo, 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 yo voy a poner que soy responsable y sincera. Muy bien, Gloria. Esas también son grandes cualidades, ¿eh? Por ejemplo, una habilidad que me gusta y en la que soy bueno puede ser, no sé, jugar videojuegos. Perfecto. O jugar ajedrez. Es correcto. Pueden escribir cualquiera de las dos. Es más, pueden mezclar las habilidades y cualidades. Ah, perfecto. Entonces, alumnas y alumnos de tercero y de cuarto grado, ¿ya lo hicieron? ¿Pueden leer sus habilidades y cualidades en voz alta con nosotros? Vamos a observar la participación de Geraldine. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Qué nos dice su compañera? Vamos, vamos. Vamos contigo, Geraldine. Vamos a ver qué dice Geraldine. Vamos. Soy Geraldine y tengo muchas cualidades y habilidades. Soy divertida porque me gusta hacer amistades. Me gusta hacer videos de baile. Salir de paseo para conocer nuevos lugares. Me gusta hablar con mis primas para convivir. Muchísimas gracias, Geraldine, por habernos compartido la silueta de tu mano. Por supuesto, te agradecemos muchísimo. Este diálogo se enriquece con la participación de niñas y niños como ustedes en este espacio. Maestro, maestro, yo quiero compartir la palma de mi mano. Miren. Claro, Gloria, que sí. Compártanosla. Qué bonito. Bueno, pues, escribí mi nombre. Ya vieron, ¿no? Ajá. Mi nombre. Y después puse dos cualidades. Soy sincera y tengo buen humor. Bueno, casi siempre. Sí tiene buen humor. Estoy de buen humor porque a veces me enojo. Sí, sí tiene buen humor. Pero miren, miren, sincera, leer cuentos, me encanta. Sí, tienes muy buenas cualidades y sí, tienes muy buen humor, la verdad. ¿Y qué habilidades pusiste, Gloria? Pues, leer cuentos y para las matemáticas porque también me gustan mucho. Muy bien. Muy bien, Gloria. Grandes habilidades también. Y qué bueno que lo sepas reconocer. Eso es demasiado importante. También Elena nos compartió la palma de su mano. Vamos a ver y a escucharla entonces. ¿Están listas y listos? Sí, sí, vamos. Vamos contigo, Elena. Muéstranos la palma de tu mano. Hola, soy Elena Giselle, tengo ocho años. Yo escribí como cualidades paciencia, respeto y responsabilidad y como habilidades empatía y memoria. Pienso que para que las personas se lleven bien debe haber respeto y empatía mutuamente. De esta manera habrá buena comunicación entre las personas. Muchísimas gracias por tu participación, Elena. Y yo me identifiqué con algunas de tus cualidades, ¿eh? Qué bueno que lo mencionas, Eric. Hay cualidades o habilidades que podemos compartir con algunas personas y hay otras que no, en las cuales somos diferentes y tenemos distintas habilidades. Y eso es importante observarlo, porque la diversidad es otro valor muy importante. Claro, la diversidad es un valor que nos enriquece. Por ejemplo, Ana Paula nos comparte en un video algunas de sus habilidades, así que vamos a verlas y escucharlas con mucha atención, Ana Paula. ¡Sí, vamos! Hola, mi nombre es Ana Paula, tengo ahí esa y me los saludo desde mi casa donde mi mamá me está grabando. Lo que más me gusta hacer cuando estoy en casa es hacer experimentos con mi plastilina casera, en la que utilicé harina, sal, agua y aceite. También me gusta tocar la guitarra, pero lo que más me gusta es dibujar. También me gusta hacer separadores con abatilengua. Ana Paula, muchas gracias por compartirnos tus habilidades. Así es. ¿Saben qué? Yo quiero hacer plastilina casera como la que dijo Ana Paula. Eso es parte de lo positivo de compartir nuestras experiencias y opiniones, Gloria. Pensamos nuevas ideas y nos animamos a probar o experimentar y, sobre todo, aprender nuevas cosas. Sí, sí. Además, que sabe tocar la guitarra y dibujar. ¡Ay, qué bonito! Eric, ¿tú qué escribiste en tus habilidades y cualidades? Ah, bueno, yo escribí que también, mira, me gusta mucho dibujar, que me gusta mucho correr, soy bueno para filmar, también le puse mi nombre, me gustan mucho los videojuegos, soy muy buen actor. ¡Ah! ¡Excelente, Eric! Muchas gracias por compartir tus cualidades y habilidades. Y si les parece, vamos a ver ahora qué hizo Roberto junto con nosotros y nosotras, también dibujó su mano. ¿Quieren verla? Sí, yo sí, yo sí. Vamos a verlo. ¿Dónde estás, Roberto? ¡Ah, ya te vi! Hola, me llamo Roberto, soy de tercero A de Pimaya y hoy les voy a contar de mis cualidades y de mis habilidades. Soy cariñoso porque me gusta abrazar a mis hermanos, me gusta el fútbol porque la paro, me gusta la tecnología porque busco información rápida, me gusta la matemática porque me gustan los números y soy respetuoso porque respeto a mis mayores y a mis amigos. ¡Gracias, Roberto! Sí, guau, exactamente. Gracias, Roberto, por compartirnos todas tus habilidades para que las niñas y los niños que nos ven y nos escuchan también lo puedan hacer. ¿Y qué creen? También nuestras compañeras y compañeros del equipo de producción hicieron su mano, así que los invitamos a que pasen para que la vayan pegando en el pizarrón. ¿Qué les parece? ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿quién va a pasar primero, muchachos? ¿Quién de ustedes? ¡Perfecto! ¡Alba, Lidia! ¡Ay, no! ¡Viene primero! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Charlie! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonita te quedó, Charlie! ¡Ahora viene Lidia! ¡Muy bien! ¡Bien, Charlie! ¡Ahora sí, Alba! ¡Lidia! ¡Gracias, Charlie! ¡A ver, a ver tu mano! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ay, mi color favorito! ¿Tu color favorito, verdad, Gloria? Sí, sí, el rosa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¡Carlos! ¡Oh, qué malo! ¡Ven nada más! ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre son estas manos! ¡Sí! ¿Ya se dieron cuenta que todos tienen diferentes habilidades y cualidades? ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias, compañeros! ¡Gracias! ¡Miren qué vino! ¡Ay, también viene Nelly! ¡Nelly, por supuesto! ¡Maestra Nelly! ¡Ay, le quedó muy bonita! ¡Ah, pero Nelly trae muchas manos! ¡Ah, sí! ¡Nelly también trae manos que pertenecen al equipo de producción, Gloria, de otros compañeros! ¡Ah, con razón! ¡Para que no entre mucha gente! ¡Que la maestra no tenía tantas manos! ¿No te imaginas? ¡No podría ser posible! ¡Excelente! ¡Y la maestra Cris, por supuesto! ¡También la maestra Cris, ahora Cris! ¡Oh, güey! ¡Guau! ¡Son de niños, eh! ¡Ah, son de compañeros y compañeras! ¡Compañeras y compañeros dulces, Gloria! ¡Ay, de Luis! ¡Mira! ¡Qué padre iniciar! ¡Gracias, maestra! ¡Qué padre de haber iniciado de esta forma, ¿verdad, Gloria? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Gracias a todas y todos por compartir! ¡Pudimos ver que niñas y niños, así como personas adultas, tienen grandes habilidades y cualidades que les hacen especiales! Algunas coinciden con otras personas, pero otras no. Pero no importa, siempre van características que nos hagan únicos y únicas. Sí, ¿sabe qué, maestro? Algunas más bien de las habilidades y cualidades de mis compañeras y compañeros, yo también las tengo. Y otras no. Claro, Gloria. Por eso la importancia de la diversidad y el respeto que debemos tener ante todas las personas con nuestras diferencias y similitudes. Sí. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es muy bueno para español y yo soy muy buena para las matemáticas. Y eso me gusta porque él me ayuda con mi tarea de español y yo le ayudo, pues, con las tareas de matemáticas. ¡Excelente ejemplo, Gloria! Cada persona es única, irrepetible, especial, diferente y, obviamente, compartir nuestras cualidades y habilidades de los demás es muy fácil y divertido. ¡Sí! ¡Exactamente! Sergio, falta que tú nos muestres también el dibujo de tu mano. ¡Es cierto! ¡Híjoles! Bueno, ok. Bueno, yo, aquí está mi mano. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Y, bueno, yo puse mis cualidades. Me gusta mucho dar clases, me gusta hacer ejercicio, me gusta conversar, me gusta ayudar. ¿Y qué creen? ¿Qué? Me gusta cantar. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, ay! Por favor, por favor, ¿puede cantar una canción? Y esa habilidad la tendremos que escuchar en algún momento, ¿eh, Sergio? Sí, sí, que cante. Ok, claro, por supuesto que sí. Bueno, como podemos observar cada niño y cada niña, personas adultas que nos comparten sus experiencias, es diferente y les gusta hacer distintas cosas, los cuales los hacen únicos, especiales, valiosos y es importante que reconozcan sus cualidades y, sobre todo, sus habilidades. Así es. Mientras hacíamos nuestras siluetas de manos, más personas se unieron a la actividad y miren este mural de manos de niñas y niños y de personas adultas. ¿Cuántas serán? A ver. ¡Ay, son muchas, muchas manos! ¡Se ve increíble! Efectivamente, son muchas manos y cada mano, como cada niño y cada niña, tiene un valor único y especial. Niñas y niños también pueden invitar a mamá, a papá, a su abuela, a su hermano, su tío, a hacer su mano y conocer alguno de sus habilidades, de sus compañeros o de sus familiares que están en casa. Así es. Y, finalmente, con este mural de manos nos despedimos, pues este diálogo está llegando ya a su fin. Oigan, 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 pero antes de irnos, dígame, ¿qué les llamó más la atención de este diálogo? Bueno, a mí me gustó mucho reconocer nuestras habilidades y cualidades. Voy a guardar esta mano y la voy a pegar en mi cuarto porque me pone muy, muy, muy feliz. Ok, claro, Gloria. Reconocer quiénes somos y reconocer nuestras cualidades y nuestras habilidades nos hacen sentir muy bien. Exactamente. Yo me quedo con el derecho a la dignidad que tenemos todas las personas, la cual es nuestra y por ser nada más y nada menos que seres humanos y que todas, absolutamente todas las personas somos valiosas. Ajá, así como el billete, con ese ejercicio, pues ya nunca se me va a olvidar y lo voy a compartir con toda mi familia. Muy bien, Gloria. Nos da alegría que nos hayan compartido este primer diálogo de cívica y ética y, bueno, esperamos que los temas que conversemos y tengamos sean útiles para actuar responsable, comprometidos, de una manera humana y en nuestra vida cotidiana. ¿Me prestas tu mano y la pegamos? Perfecto, por favor, falta mi mano. Perfecto. Esté junto con todas las demás y es muy importante darnos cuenta si recibimos un trato digno y también si lo damos a otras personas. Ay, sí, con este diálogo me doy cuenta que es muy importante que niñas y niños participemos y opinemos. Será divertido. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! Al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 3. ¡Gracias!